Hoy, en la sección de noticias de Fotograma 24, hablaremos sobre los detalles de la secuela de Kingsman, la nueva imagen de la Mujer Maravilla, posiblemente Mario estará participando en una película de Disney y Batman Vistupronark rompe récords en taquilla. Desde que se anunció la secuela de Kingsman, mucho se ha especulado de esta película. Matthew Bond, quien regresará a dirigir la secuela, reveló los detalles de la producción durante una entrevista con Empire Magazine. Kingsman, The Golden Circle, será el título de la continuación de la película, sin embargo, aún no se sabe de qué tratará esto o por qué tiene este título. La historia iniciará con la destrucción de la base de operaciones de Exit y Merlin, lo cual se especula que llevará a los protagonistas a buscar a sus homólogos estadounidenses. Sobre su participación en esta película, Matthew Bond declaró lo siguiente. No sabía si quería dirigirlo o no, me preocupaba el nuevo villano. Las películas de espías son tan buenas como sus villanos. Una mañana desperté y tenía la historia resuelta con un conflicto definido y nueva villana. La villana Poppy será interpretada por Julianne Moore. Además, se pueden apreciar bocetos de cómo lucirá la guarida de Poppy y otros elementos de la película como Statesman. El final de la película se sintió como un punto de inicio. Siento que no sería forzado contar otra historia en este mundo como en otras películas. Siento que veo dónde debería de ir y creo que la audiencia se siente de la misma manera. Además, el director de la primera película mostró sus deseos por tener a Mario en este mundo de videojuegos. En la primera no tuvimos a Mario, por lo que sería genial que lo tengamos esta vez si es que la hacemos. Y recalcó que Disney tiene una excelente relación con Nintendo, por lo que es probable que podamos ver a este icónico personaje en la secuela. Según una encuesta realizada por Fandango, el 88% de la audiencia de Batman v Superman esperaba ver a la Mujer Maravilla por primera vez en la pantalla grande. Tras el estreno, la revista Entertainment Weekly dio a conocer la primera imagen de la película de esta superheroína. La fotografía muestra la heroína junto a su madre, Hipólita, interpretada por Connie Nielsen y su tía Robin Wright y Lisa Logan-Konksil. A pesar de las malas críticas que ha recibido Batman v Superman, rompió récords en taquilla al lograr recaudar 424.1 millones de dólares en su primer fin de semana. 170.1 millones en Estados Unidos y 254 en el resto del mundo. Convirtiéndose en el estreno internacional más taquillero de Warner Bros. por arriba de Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2. El estreno nacional más taquillero por arriba de Deadpool y el estreno más taquillero de DC y de Snyder. La película abrió con 44.000 copias en 66 mercados internacionales. ¿Será que la controversia en torno a las malas críticas de la película generó más expectativa en la audiencia? Esto fue todo por esta semana en Noticias Fotograma 94. Recuerden que en esta semana también estaremos dando nuestra opinión sobre estas noticias. Para que también lo chequen. Síguenos en Facebook, en Twitter, denos like si les gustó y comenten qué opinan sobre estas secuelas, estas posibles participaciones y el hecho de que Batman v Superman rompiera récords en taquilla.